Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. ¿Cómo piensa que el gobierno va a usar este tema? De hecho, Asambleísta Tacle ya ha comenzado a hacer ciertas sugerencias. ¿Cómo piensa utilizar el gobierno esta denuncia internacional? Bueno, este tema de los denominados Panama Papers o papeles de Panamá, de alguna manera le viene como anillo al dedo al gobierno para hacer de este tema otra gran cortina de humo que de alguna manera distraiga la atención, y yo creo que en este caso bastante, la atención de los ecuatorianos sobre el problema de fondo que estamos viviendo en el Ecuador, que es el agravamiento cada día de la crisis económica, de la recesión de la mayoría de las actividades empresariales, del desempleo que se ve por todas partes y, en definitiva, del caos económico y obviamente social en el que estamos poco a poco entrando en el Ecuador. Entonces, le viene como anillo al dedo. Cada día o cada semana tienen algún tema y ahora tienen el tema de los denominados Panama Papers. Dicho esto, ya que se nos pregunta sobre el mismo, empezaré por decir lo que ha dicho el propio fiscal de la Nación, en su reciente comparecencia en el seno de la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional, de que tener una empresa en algún paraíso fiscal no es per se ningún delito. Eso que quede claro, porque los paraísos fiscales, por definición, son sitios geográficos en el planeta en donde, por razones de cada país, se da tratamientos tributarios, fiscales y de otro tipo de impuestos que son mejores a los que usualmente existen en la mayoría de los países. Por eso se llaman paraísos fiscales, porque de alguna manera allí tienen un mejor tratamiento. ¿El tema también es que no pagan tributos? ¿Necesariamente es así? O pagan menos. O pagan menos. Por ejemplo, si usted en Panamá, para mencionar el caso de la República del Panamá, compra un bien raíz, tiene ciertos incentivos en el pago de impuestos prediales, por ejemplo. Y así por el estilo, en cada lugar denominado paraíso fiscal, hay ciertas ventajas para que se inviertan recursos en ese país. Y eso es una actividad lícita, hasta donde podamos entender el tema a nivel del manejo de la globalización en temas financieros. Lo ilícito es utilizar este tipo de compañías para evadir impuestos que corresponden pagar en el país de origen de las personas o de la persona que constituye una empresa de esta naturaleza. Entonces, eso es lo ilícito, utilizar este tipo de empresas para eludir impuestos que se deben pagar en su propio país de origen. Pártame, Jorge Rodríguez, señor economista, buenos días. Y a la catación de capitales lícitos e ilícitos, se dedican también a otro tipo, bancos con prestigio, líneas bancarias de mucho prestigio, pero tienen por ahí ubicada una banca de ellos mismos, seguramente con otras denominaciones, pero que se dedican a rescatar estos dineros, manejarlo, crearlo, crear empresas o simplemente mantener absoluto y total sigilo. Realmente el tema de los paraísos fiscales viene después de la Segunda Guerra Mundial con bastante fuerza y viene cuando realmente los ingleses captan los dineros fundamentalmente del petróleo de los países árabes. Ellos tenían que crear un puente para efectos de evitar que ese dinero no se quede en sus propios países, sino que vaya a la City en Londres directamente y constituyen las Islas Man al frente, es una isla inglesa en donde se dan las exoneraciones correspondientes para que entre el dinero. Y así el mundo desarrollado comienza a crear estas lavadoras de dinero para efectos de captar los flujos de dinero que le den velocidad a cada una de sus economías, tanto es que el grupo de los 20, el grupo de los 20 que son los 20 países más desarrollados del mundo, han tenido varias reuniones en donde los funcionarios que no saben realmente cuál es la política interna de cada uno de sus países, de sus propios países, promueven en definitiva que se desaparezcan los paraísos tributarios. Pero eso no va a desaparecer, porque es una arma, es un instrumento evidentemente para chupar dinero. Pero cuando están chupando dinero y ese dinero se desvía al terrorismo, pues aparecen ya organizaciones internacionales que chupan la información, esas bases de datos, y las dan a conocer a todo el mundo con un objetivo fundamental, el determinar que esos dineros en Panamá estaban siendo desviados hacia países árabes que estaban en este problema de la confrontación con los propios Estados Unidos. El primo del señor presidente Correa, el actual jugado en Panamá. Eso es lo complicado, eso es lo complicado. El presidente ayer habla de la indignación de que el señor Bravo tenga una compañía en Panamá. Cuando él tiene que también pensar en que, hablando de lo que está indignado, que los funcionarios públicos tengan compañías en Panamá. Entonces comencemos en casa, pues. ¿Cómo puede ser posible que el fiscal teniendo una compañía en Panamá, pretenda él ir al Congreso a decirme, señores, denme toda la documentación, yo voy a hacer la conexión con el fiscal de Panamá para efectos de una investigación? Esto es realmente inaudito. Yo creo que el presidente de la República se quedó corto el día de ayer, cuando dice indignado por Alex Bravo. Se quedó corto porque en sí mismo, si usted analiza el fondo de las palabras, el presidente de la República habla solamente de Alex Bravo, pero se está olvidando de otros funcionarios que se encuentran... Usted conoce, o la Comisión Anticorrupción conoce. Estamos verificando, verificando la lentitud, cómo opera el país, cómo las universidades, por ejemplo, las facultades de periodismo, de informática, no están ya chupando una información que es absolutamente fácil obtenerlas a partir del día lunes pasado. Esta base de datos salió al mundo anteriormente, pero hoy día ya está sistematizada de tal manera de que usted solamente poniendo determinados nombres o números, usted obtiene una información amplísima de todos aquellos que han llevado la plata. Entonces, esto es demasiado fácil. Esta es una minga generalizada, especialmente en América Latina. Pero como que le tienen un poco miedo a lo que significa la informática. Yo veo a muchos de mis amigos que usan el teléfono exclusivamente para llamar del teléfono y recibir llamadas. O sea, no saben que esto nos da una posibilidad inmensa de determinar, por ejemplo, que hay dos hidroeléctricas ya vinculadas con el asunto de Mossack Fonseca, en donde se lava dinero mandando a los paraísos tributarios y ahí son compañías chinas, sí, chinas. Uno puede pensar que un país comunista que se abrió al capitalismo no tiene lavado de dinero, como usted lo acaba de decir hace un rato, pero es uno de los países mayores lavadores de dinero cuando sabemos que varios de los contratos incluso se hacen a través de compañías chinas localizadas por Mossack Fonseca en la propia ciudad de Panamá. Vea usted, realmente acá no hay ya la filosofía política, la derecha, la izquierda, el capitalismo, el comunismo, todos están con este nuevo dios que lastimosamente es el dinero. Doctor Fernando Santos, ¿qué opina de todo esto? Mire, Gonzalo, yo creo que el baile recién se inicia. Como ha dicho Jorge, el día lunes, hace dos días, hoy estamos en miércoles, se publicó ya todo a la base de datos de Mossack Fonseca, que va a tener muchísimas sorpresas, ¿verdad? Lo que hemos visto han sido unas probanitas, unas muestras gratis de lo que va a venir. Y le digo una cosa, como usted bien lo dijo, no solo es Mossack Fonseca la que hacía compañías en Panamá, es una de las firmas, creo que hay 50, unas muchas, mucho más grandes inclusive, pero alguien arrepentido de un empleado de Mossack Fonseca se sacó toda esta información porque quiso que el mundo alguna vez vea la verdad, ¿verdad? Un mundo tan que queremos ocultar la verdad, como que con los gritos, la propaganda, la amenaza, la verdad se va a ocultar. A la final esta brilla. Lo que le entendí... Y exigió que se conforme una corporación de periodistas para entregar este material. Mire, afortunadamente los corruptos, especialmente los corruptos que manejan dineros del Estado, lo que tratan es de que la prensa se calle, ¿verdad? De que nadie se entere de lo que pasa. Pero hay espíritus nobles y libres en la prensa, una comisión de periodistas que es la que saca a la luz, ¿verdad? Toda esta información, ¿cómo comienza? Todo un empleado de Mossack Fonseca le entrega a un periodista alemán de un periódico muy prestigioso de Alemania y este periodista alemán, viendo la magnitud en información, 11 millones de papeles, busca a otros periodistas. Y estos hacen una corporación, ¿verdad? El símbolo del periodismo es la llama viva de la verdad y de la luz. En eso hay que agradecerles y aquí también hay ejemplos, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que recién comenzamos. Lo que hemos visto son apenas unos chispazos. Pero hay otra cosa, Gonzalo. Por ejemplo, el caso del señor Bravo. El señor Bravo que literalmente ha robado ante notario público porque ha dejado constancia, tiene contratos con personalistas. Yo soy funcionario de Petroecuador. Usted me da una comisión tanto en efectivo y un porcentaje. Y yo le doy el contrato. Están los contratos respectivos en la web. No hizo las compañías en Mossack Fonseca. Él hizo en otra compañía de Panamá, otro bufet de abogados. Otro bufet de abogados. Y estos abogados, no sé cómo la información ha llegado a nuestro amigo Fernando Villavicencio. O sea, no solo es Mossack Fonseca, hay otros bufetes. ¿Quién le produce a la comisión recelos, no es cierto? O les queda viendo y usted más bien se sonríe en silencio. Con la última declaración de Andino, que no es el presidente de la comisión de fiscalización, perdón, de archivo, realmente nos da ya la visión de lo que quiere el gobierno. Adicionalmente, con el movimiento ya... ¿Es de archivo o es de... La de fiscalización es de archivo. A usted le consta el tema. Yo lo dije aquí al propio presidente de esa comisión. Y oportunamente. Acuérdese del asunto. Así fue. Entonces, ahora el presidente de la Comisión de Justicia quiere hacer este tipo de justificaciones un poco para hacer lo que ya dicen la forma de decirle a la gente a través de lo que es la Secretaría de Información, dividiendo las cosas. Así, quieren anteponer las empresas privadas sobre lo que pasa con la contratación pública. ¿Cómo agrando el tema de las empresas que han hecho sus compañías en Panamá? Escondiendo aquellos temas que son fundamentales y que son fáciles de determinar. Y le digo, son fáciles de determinar y ahí entro en la parte de su pregunta. Es, por ejemplo, el determinar. ¿Por qué el presidente solamente habla del señor Alex Bravo? Hable también de Pareja, pues. Pareja era el gerente de la refinería de Esmeraldas. Cuando este señor Alex Bravo, el que movía toda la contratación, era el segundo a bordo de ahí adentro. En definitiva, la responsabilidad. Uno no puede lanzarle a un empleado que ha pasado poquito tiempo, dice el presidente, como minimizando el tema. No es solamente él. Es toda la organización. Es ministro. Es gerente de Petroecuador. Es gerente de la refinería de Esmeraldas. Todos ellos tienen una responsabilidad, en primer término. Luego, lo de Panamá Papers realmente nos abre una puerta. Y nos abre una puerta, fundamentalmente, le voy a adelantar algo, para dos temas. En dos hidroeléctricas. En lo que es Toach y Pilatón, que es una vergüenza. Y lo que es el multipropósito baba que fue inaugurado hace pocos días. Usted va a ver ahí cómo realidad. ¿Por qué es una vergüenza Toach y Pilatón? Porque tenemos más de siete años. ¿Cómo va a funcionar, pues? Eso tenía que haber estado... No funciona, ¿no? Tenía que haber estado inaugurado el 2012. Y dijeron en la vicepresidencia de la República que nos iba a dejar 121 millones de dólares de utilidad desde el 2012. Así es. Entonces, aquí hay un montón de mentiras que se repiten todos los días, pero no analizamos con mayor profundidad. Eso tenemos que decir. Realmente, ¿qué pasa con esas dos hidroeléctricas? ¿Y qué pasa con ese desvío de fondos a través de este estudio jurídico? Uno de los cientos de estudios jurídicos que existen en Panamá. Hay desviaciones de dinero para efectos de esconder comisiones y sobreprecios en ese tipo de contratación pública. Don Moisés Tacle, ¿a usted qué le parece cómo justifica el señor presidente y cómo contraataca, digamos, la intención que tienen algunos ecuatorianos con todo derecho de pedirle un poquito de cuentas a la administración Correa? O sea, pero, señor presidente, como que no le gusta eso. Bien, yo he manifestado ya en varias oportunidades a propósito de estos nuevos impuestos que nos están imponiendo a los ecuatorianos en las peores circunstancias que estamos viviendo, de que en términos prácticos, a este gobierno le quedan 10, 11 meses de gestión. Y ese es un tiempo totalmente insuficiente para reconstruir los daños que ocasionó el reciente terremoto en la provincia de Manaví. A eso debería dedicarse. Debería dedicarse, pero físicamente ya no tiene el tiempo para completar esa tarea. Mire usted, en otros países, como Japón, como Chile, que tienen varias experiencias en este tema, no han podido reconstruir. Yo estuve tres años después del terremoto en Chile, estuve en Concepción. Todavía estaban los edificios afectados allí, que no habían sido removidos, no habían sido reconstruidos. De tal manera de que estos impuestos que va a recaudar el gobierno no son para la reconstrucción. Son simplemente para tratar de aliviar la enorme frecha fiscal que tiene en el presupuesto general del Estado. Este gobierno no está dispuesto a bajar el nivel de gasto público y necesita recursos adicionales para poder terminar su periodo. De tal forma de que estos impuestos son para eso. Por eso es que la idea del fideicomiso, la idea de la auditoría ciudadana, la idea de que haya transparencia en el uso de estos fondos, no le agrada para nada al presidente. Y se inventa este argumento de que los fideicomisos son figuras jurídicas privadas, como que en el Ecuador, en el sector público, no han habido fideicomisos de distinta naturaleza en el pasado, incluso en este propio gobierno. De tal manera es que, a mi juicio... Usted recuerda solamente para ponerle calor, temperatura a la memoria del primer mandatario, ¿alguno de los fideicomisos que le vengan a la memoria? Bueno, el famoso fideicomiso que se quiso formar para el tema del Yasuní, ese es uno. El fideicomiso para el tema de los contratos petroleros con las compañías de servicios. Se está tratando incluso de dar a las compañías chinas la operación de las hidroeléctricas. ¿Cómo cree usted que le van a pagar a los chinos una vez que eso ocurra? ¿Qué hubiera hecho usted, doctor Fernando Santos, en el terno del señor presidente? Mire, Gonzalo, yo creo que el que nada debe, nada teme. Si el señor presidente de la República fuese sincero en combatir la corrupción, ¿por qué no permite que haya la fiscalización independiente? ¿Por qué se lanza a descalificar a aquellos que están haciendo fiscalización como la comisión? Al pobre cura Vega, yo alguna vez le leí una entrevista, me pareció una persona realmente entregada a su causa, ¿verdad? No, no, no. ¿Por qué a Fernando Villavicencio, que tiene información muy interesante, no se le invita? ¿La ciudadanía no cree que estos diputados, que son los más esbirros del gobierno, lo que quieren es echar tierra, la investigación de estos diputados del gobierno, será que el señor Bravo merece una condecoración, que el Estado le debe plata. ¿Y cuál es la lectura que usted tiene del tema Pareja Bravo? Mire. Póngale atención, Carondelet, doctor Fernando Santos. La reparación, hacer una refinería nueva, el profesor Jorge Piñón, un profesor de la Universidad de Texas, experto en petróleo, dice que vale 12 mil dólares por barril al día de procesamiento. Nuestra refinería de Esmeraldas tiene 100 mil barriles por día. Hacer la nueva costaría un millón 200 mil dólares, nueva. No, 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 1.200 millones. 1.200 millones, perdón, 1.200 millones, 1.200 millones, nuevecita, con la técnica más moderna. La reparación costaba 180 millones de dólares y debían hacerle en ocho meses. Terminó costando 1.800 millones de dólares y se demoraron ocho años. Yo creo que gastaron, digo usted, valgastaron 200 millones en esa reparación. Y los 1.600, ¿dónde está? ¿Quién se llevó? No puede llevar solo el señor Bravo, que le quieren hacer chivo expiatorio. Ahí hay para muchos, para muchos. ¿Y esto sabía el señor presidente? Sí, él es el presidente de la República, es una obra emblemática. Lo mismo pasó con la refinería del Pacífico. Pero mire la diferencia, son 1.400 millones que usted ubica, se fueron torogas a los bolsillos de quienes. Así es, y le voy a decir una cosa, quizás igual cantidad se llevaron en la refinería del Pacífico. O sea, hay dudas. ¿Igual cantidad? Claro. ¿1.200? Hay 1.800 gastados y apenas 400 en la obra que se ve. O sea, hay dudas sobre el mal gasto o la corrupción de 2.800 millones de dólares en este pobre país. Mire, Petrobras, que en Brasil es 30 veces o 25 veces la economía más grande, por 2.200 millones de dólares del escándalo de Petrobras se está cayendo hoy de noche la presidenta de la República y todo su gobierno. Y aquí hay dudas sobre el mal gasto de 2.800 millones de dólares en dos refinerías. Y nadie dice nada, nadie dice nada. Por favor, Gonzalo. En un país tan pobre, 2.800 millones de dólares, solo en refinerías, porque hay otros contratos petroleros, que también hay dudas. Preguntar, y no, la oposición, por favor, llámele al señor Villavicencio, llámele a Jorge Rodríguez, a Moisés, que es un experto y que tiene la universidad tan prestigiosa que manejó. Den limpieza, claridad, porque el pueblo hace una cosa, nadie va a creer en esta fiscalización. Esta fiscalización es para echar tierra. Pero, les recuerdo que la justicia tarda, pero llega. Y el peculado es un delito imprescriptible. Se terminará esto y vendrá la verdadera fiscalización. Y el país se conmoverá de ver la corrupción tremenda. El Ecuador creo que se ha convertido en el país más corrupto de América Latina. Con este gobierno.